Gifo que la viene bajando y la salida es con Temperley, con Arregui al piso, Farabelli recuperó sin falta, se viene Farabelli, se quiere filtrar en el área, deja bien para Alemán, el centro para Pereira, va Alemán, dejó para Farabelli, golazo, goool, 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 de gimnasia fue, recuperó Farabelli la pared en el área y la colgó de un ángulo, extraordinaria definición, y el lobo en 10 minutos le está ganando a Temperley, 1 a 0 sin merecerlo. Un gol de autor de Farabelli porque él es el que la inicia y él es el que la termina, en el medio hay una brillante decisión de Alemán de poner el pase detrás del cierre de los jugadores de Temperley para que la pelota le quede cómoda al receptor, en el peor momento de gimnasia Farabelli encuentra petróleo en el sur, todo por él, gimnasia está ganando sin merecerlo. Estalló el banco tripero con Facundo Saba a la cabeza, tercer gol en esta Superliga Argentina de Fútbol para el Rosarino de 24 años.